hola como están tenemos un nuevo vídeo para el canal un video donde vamos a mostrar un paquete que me llegó con más cosas que van a estar a libre venta ya de lo que sería el 8 de mayo empecemos tenemos más de estas figuras de la línea de playa de las chicas de aquars estos uniformes de verano podría decirse bastante bonitas como les he mencionado varias veces son buenas opciones para empezar a coleccionar price son de buen tamaño son de buen detalle tenemos a dos yoshiko que una rico cada una va a estar en 400 para el que esté interesado y tenemos destaque particularmente es pedido de un cliente es daya kurosawa la versión de la película de oberta raymond ésta tuvo un costo de 450 y espero de un cliente pero si gustan es solicitarla porque también se puede traer y tenemos de este par esta es ruby la versión de azora jumping hard que es el primer opening de acuas del anime tenemos está el rico con el uniforme de invierno de las chicas de acuas estas son las primeras figuras price de cuerpo completo que sacaron de las chicas de acuas porque las primeras figuras son estas como bustos que están a medio a medio cuerpo de las chicas con los trajes de kim y coco que fueron los primeros que sacaron luego sacaron estas se van a estar 400 cada una libre venta para el que esté interesado tenemos a esta que es rico de la versión es tu la primera figura con ropa casual de rico que sacaron esta va a estar libre venta en 300 para el que esté interesado y bueno seguimos tenemos algunos chivis de las chicas de acuas primero tenemos estos dos que son de yo y rico con los trajes de kim y coco es como que su primer pb estas cajas están muy grandes pero no es porque las figuras sean grandes sino porque vienen con un escenario como pueden ver tiene una base y un fondo y el sentido es que tú juntas las nueve y tener todo el escenario de kim y coco pero en realidad las figuras son como que de este tamaño como si fueran chivis convencionales no se van a estar yo creo que en 150 cada una y tenemos de estas que no van a estar libre venta estas son para mi colección porque los estoy juntando que son los chubirumers en este caso son varios de las chicas de acuas entonces aquí está como que ruby está medio despintada la cajita tenemos a cana tenemos a mar y tenemos a ruby y tenemos a dar ya según yo ninguno de sólo tengo mi colección entonces todos los voy a agregar de hecho parte de por qué compré este lo tengo porque venía justamente varios de estos junto con otras cosas que también quisiera agregar a mi colección entonces estos no van a estar libre venta pero regularmente están en alrededor de 200 pesos cada uno las difíciles son un poquito tal vez johanna y johanna maru tenemos igual otro tipo más de chibi de las chicas de aqua tenemos estos bastante chistosos de las chicas de azalea tenemos ahí a kanan tenemos aquí a hana maru con su ropa de entrenamiento del con la huella del perrito y tenemos a daie estos van a estar yo creo que en cada uno para el que esté interesado en adquirirlos tenemos este pequeño lote de chilea se compren prácticamente porquería dos cosas de esto tenemos aquí alguna serie de figuras de sueltas tenemos allá casu min vamos a abrirlo casu min con el traje amarillo aquí están sus bases entonces no es que no tengan base tenemos a ruby de happy party train ayúmu de las chicas de niigasaki es de las que se sienta ahí está y esas por las que yo compré este pequeño lotecito porque no quería comprarla directamente en caja ni nada y es casu min de las chicas de niigasaki igual la versión que se sienta esta es la única que me faltaba para tener las 12 chicas salvo que ahorita salieron con que también va a mano no salieron apenas ya tiene rato que no hicieron ayú no sé si ya está en venta la verdad no ha puesto no me fijado si ya está en mente a ella pero ya sería ahora sí la única que me faltaría para tener a las 13 figuras que son las que conforman este set de niigasaki es el que más recomiendo yo otra si quieres conseguir un set de figuras porque uno no son tan caras y dos tiene de acceso a las tras los 13 personajes por lo menos actualmente que viene llegas aquí ya incluyendo las chicas de revirt y ya incluyendo ayú entonces puedes tenerlas a todas el pero que no tienen base como pueden ver pero yo tenía pensado hacer una especie de escalinata de tres niveles para colocarlas a todas que se vean como que por año porque serán bastante bonitas y aparte otra cosa que quería de este pequeño lote bueno aquí está esta es la base de casumín esta es la base de la ruby y esta es la otra que quería porque también estoy contando los chivites de las chicas de llegas aquí esta es casumín de igual la versión subir un mes no lo quiero meter todavía porque no sé si lo voy a poner la colección o no pero más o menos está está bastante bonita aparte viene con otras cosas de casumín como es su croce y yo creo que lo voy a regalar porque no viene en su bolsa original el igual voy a regalar este que es el tipo de llavero no viene con el cordón citó pero ahí está esta gente muy bonito ese traje que tiene casumín de su solos y un par de chivites y donde ya se vienen desarmando uno que es un y esta es la versión de all stars no es la versión de cómo se llama del primer fan book del primer fan book que hay figuras de hecho más grandes de este traje son las figuras chivites que venían como regalos en una revista y esta es maki pero viene desarmado otra vez la podemos armar rápido ahí está maki no sé si darme bien bueno ahí está estas no sé si las voy a vender o me las voy a quedar yo tengo en mi colección a Rin a Hanayo y a Eri pero no estoy particularmente interesado como que completarla más que nada fue porque me fueron llegando en su momento y me las fui quedando pero no es como que una parte importante que lo quiero completar me interesa más completar estas chivites y bueno conseguir la Yu para esas cosas para completar esta parte tenemos unos peluches que son pedidos de clientes estos no sé de que sean no sé si es de este juego de fútbol o de no sé qué pero son pedidos de un cliente son estos peluches gorditos y este que es igual de un cliente es Milly Parfait de las chicas de de Tyria de Nijisanji y En luego me confundiendo con Nijisanji y Nijigasaki pero bueno son muy cercanos este estudio de un cliente que curiosamente me pidió algo de Nijisanji son muy curiosos y bueno seguimos con el video tenemos una serie de toallas tenemos aquí a Kanan de las chicas de Accords esta versión de uniforme que se ve aquí que mide 100 centímetros por 25 centímetros esta base yo creo que en 100 se ve la que mide 100 centímetros por 25 centímetros personas con Nijisanji y algunas de las chicas de accords tenemos este de la chica de primer año es el que se ve ahí segundo año y tercer año no sé si dice cuánto mille en algún lado 100 centímetros por 60 centímetros van a estar libre venta yo creo que en 150 200 una toalla sencilla de johannes con el traje de hasta la jumping heart 80 centímetros por 30 centímetros te va a estar en 80 para que estén interesados todas estas son de hasta la jumping heart tenemos a joe tenemos a canan marín ruby y chicas y no esto que nunca ha visto donde tengan la de cuánto miden no dicen cuánto miden lo debo investigar estos van a estar en 150 cada una para que esté interesado más no tenemos una de la línea con y ahorita el acuario tenemos allá a la marú bastante bonita aquí es como luz extendida la toalla y cuánto omite 120 por 60 centímetros es más grande no se va a estar igual de 150 tenemos a johannes de las chicas de acuas igual 120 por 60 centímetros y así es como luce extendida y por último tenemos a ruby igual de las chicas de acuas y así es como luce extendida va a estar igual libre venta tenemos esta de las chicas de tercer año viene como en colores verdes es un representativo del tercer año y pueden ver las ilustraciones con igual con los trajes de azora john finjar y esta mide 120 por 60 centímetros Igual va a estar en 150 Tenemos primer año Que es como que amarillo y naranja Porque es el color del listón De primer año Y tenemos el arte que sería Y tenemos Segundo año que es como que rojo Que aquí está como que rosa o algo así Ese es el arte que tendría Estos van a estar Tenemos ahora Donde están todas las chicas Esta Creo que no dice cuánto mide Esta no dice Y bueno ese velarte que tendría La toalla Creo que va a estar está cómoda Igual Entre 100 y 150 Tenemos un par de playeras Primero tenemos estas con las chicas De Accord, igual con los trajes de Azora Young King Esta ya L como pueden ver Y esta es la imagen que formaría Es un corazón con las chicas Como para que puedan ver Es una playera Y esta que yo creo que está un poquito mejor O por lo menos a mí me gusta más el color negro que el blanco Tenemos aquí a las chicas de Accord Igual con los trajes de Azora Young King Aquí como que más esticodélico el asunto Está bastante bonita Esta es talla L también Ahí dice 96 a 104 Esta va a estar libre venta Están van a estar yo creo que 250 cada uno Para el que esté interesado en las islas Luego tenemos un cojín También de las chicas de Accord En este caso es Joe Está bastante bonito Aquí tenemos la imagen de Joe Y alrededor muchas escenas del anime De hecho ahí se puede ver cuando está Como que triste Cuando le está hablando a chica Está bastante bonito Y por atrás pues solamente está en azul Y aquí no se ve Pero debe estar el símbolo de Joe Ahí dice obviamente que lo Que lo abras y lo golpees tantito Para que se esponje Porque ahorita está como que a vacío Este va a estar yo creo que en 250 Para el que esté interesado en adquirirlo Esta no sé todavía si la voy a vender o no Porque solamente me había llegado una vez Esta es la segunda vez que me llega Es igual de un evento de School Idol Festival Del 2017 Tenemos a las chicas de Accords Es una bolsa Y este lado están pues normales Con sus trajes de polista Pero si tú la volteas Están con sus trajes Pero en versiones chibi Está bastante bonita Esta no sé Esta se ve como que el tipo de bolsa Que vas cuando Es un evento Y te Te venden chucherías O puedes conseguir chucherías Y te dan igualmente estas bolsas Para que puedas ir cargando Todas tus cosas Creo que es algo de ese estilo Está bastante bonita Esta voy a ver si me la quedo o no No le daría realmente Ningún tipo de uso Pero Está muy bonita de ilustración Y también tenemos este Que es un PlaySmart De plástico Las chicas de Accords Con los uniformes de invierno Música 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 Música